La Concejalía de Juventud de San Javier ha ampliado el número de plazas para el curso de Intervención Socioeducativa para la Protección y el Buen Trato de Niños y Niñas y Adolescentes en Contextos Vulnerables, que se celebrará en el municipio a partir del próximo jueves 29 de septiembre. El curso, que organiza la Dirección General de Juventud con la colaboración de la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre y la Concejalía de Juventud de San Javier, se impartirá en el Amfiteatro de la Concejalía los días 29 de septiembre y 5, 13, 20 y 27 de octubre de 4 y media de la tarde a 8 y media. La Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada es la encargada de impartir el contenido del curso en el que se abordará el concepto de buen trato, la inclusión del buen trato en cualquier actividad, favorecer la detección y notificación de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos de la infancia y adolescencia y la prevención de abuso sexual infantil. Las inscripciones para ocupar las plazas todavía disponibles se pueden realizar en formacionjuventud.carm.es, donde también se puede consultar la información sobre este y el resto de cursos del Plan Formativo Anual de la Dirección General de Juventud.